¡Tarán! Presentamos la máquina expendedora Airdrop. Por fin, ¿no? Esta nueva función te ayudará a equiparte en paz al reducir tu rango de viaje y tus posibilidades de enfrentarte a enemigos. Pero las ventajas no se acaban ahí. La máquina expendedora Airdrop vende objetos que normalmente no ves en las máquinas normales, por lo que es posible que encuentres algunas sorpresas aquí. Además, también pueden actuar como cobertura si te atacan mientras te equipas. Continuando, ahora tenemos accesorios especiales para el chaleco antibalas y el casco. Y el diseño de la mochila también se ha mejorado para adaptarse a los nuevos objetos. Estos nuevos accesorios pueden aumentar el poder defensivo del chaleco y el casco, ayudándote a durar más en el campo de batalla. Simplemente equípalos en los espacios designados en tu mochila. Otra adición útil a la mochila es para eliminar objetos. Ahora existen las opciones soltar todo y soltar piezas. Esto significa que ya no tienes que darles a tus compañeros de equipo todos tus botiquines, ya que tu inventario ahora se puede dividir. Número desconocido. Como sea, los cálculos de puntuación en el modo Battle Royale clasificatoria también se han ajustado. Entendemos que agregar el sistema de resurrección en este modo ha llevado a que más enemigos regresen al campo de batalla, lo que ha dificultado lograr una posición más alta en el juego. En esta nueva temporada, los cálculos de puntuación tomarán esto en cuenta. Sumar puntos para aquellos que reviven a otros y restar puntos para aquellos que reviven, para garantizar que sea una pelea justa para todos. En cuanto a las actualizaciones de armas, tenemos una mejora emocionante en el arma de tratamiento, que ahora tendrá la función de apuntar automáticamente a tus compañeros de equipo. Las armas a continuación también se han ajustado para un mejor balance. Además, toma en cuenta cómo te ves cuando disparas tus armas y empuñas tus espadas, ya que ahora tenemos una nueva función de repetición. Al final de una batalla, ahora tendrás la opción de guardarla. Si crees que es una pelea para recordar, simplemente guarda el video y lo encontrarás en tu página de perfil.